Los que no peguen el puño arriba, que Diosito los castiguen con muchos hijos Cierre los cielos, sienta la música Saltando el miedo que se cae el mundo Y como gritan las mujeres Con los cielos arriba, con los cielos arriba I'm very sorry to dance to it I'm very sorry to dance to it I'm sorry to dance to it I'm sorry to dance to it Señores, la próxima semana vamos a estar en esta hora Hoy es la presenta la informe ¡Suscríbete al canal!